Roja es la tinta de mi bolígrafo Como roja es la sangre de mis venas Comienza mis penas detrás de mi corazón Y en el fondo de mis cerebros donde oculto mi razón Como un cabrón voy andando Como una bomba causo explosión Como una pistola en las sienes causo impresión No es una competición ni un juego A ver quién tiene más huevos Está claro que en esta vida mandan los talegos Si te he visto no me acuerdo, hasta luego Y desde luego las cosas vienen y se van Lo que está claro es que a mí no me cogerán ¿No? Yo no vine a dar respuestas Y es que el que algo quiera algo le cuesta No sé si es esta la canción de la reflexión Pero así reflexionando llegarás a una conclusión Y aviso como el serio Si tú pisas yo piso con una justa medida Decidí a la gente estúpida apartarla de mi vida Para ganar y no tener más pérdidas Me gustaría verte el día de tu muerte Tanto que creías que te sonreía la suerte Y ahora detenerte y mirar atrás Te das cuenta de todas las cosas que quedaron detrás Pero no puedes hacer nada Ves la luz, caes en un agujero metido en tu ataúd Rencor, odio, amor, frío, calor Son sensaciones del cuerpo guiadas Y aunque es invierno, mis letras calientan más que un horno Y aunque lo pense en su día Mejor no, por no haber hecho las cosas En su momento se fue Se lo llevo el viento Y atento a las ocasiones que se presentan en muy pocas ocasiones Hay que plantearse, tomar decisiones Y tomar un rumbo, y tomar un rumbo Con mi rabiotumbo, con mi rabiotumbo Letras grandes como las orejas de Dumbo Con mi flow yo no cambiaré el mundo Que más da ser tercero o primero que segundo De corromper me afirmo siempre con himno rotundo Que un minuto tiene 60 segundos Que hay gente corta de mente Que de mí se está riendo Que hay muchas cosas que todavía no comprendo Que soy un crío pero estoy creciendo No me da la gana de callarme En el micrófono Hay quien me desarme Porque soy el elegante En bruto el diamante Del verso el amante Trata de echarme el guante Ante ti Un micrófono asesino Si no estás conmigo tío Sal de mi camino Porque puedo ser más dulce que un cremoso capuchino Porque soy yo El que maneja mi destino Y no él El que me maneja a mí Si te sientes así Ponle rápido algún fin Que si no te jodo hoy Ya te joderé mañana No te andes por las ramas con la Leyenda urbana Y termina aquí la canción Que te hace sentir Esa pequeña sensación de grandeza Al escuchar mi pieza Que cuando quieras acabar algo Chico Primero empieza Primero empieza No te andes por las ramas con la No te andes por las ramas con la